Mi gente, ¿cómo están? Muy buenas tardes, aquí su amigo Memo Mendoza de Pacas Americanas y bueno, pues vamos a aventarnos una clínica, sí, una clínica de ventas de paca. Así es que bueno, si tú eres de las personas que vas a iniciar en el negocio de la paca, que quieres introducirte en este negocio, que quieres saber cómo vender, que quieres conocer un poco más de calidades, categorías, de todo lo que estamos trabajando, este video tienes que verlo y toda la serie de estos videos que van a salir, si quieres empezar esto, no puedes empezar el negocio de la paca sin antes ver estos videos, así es que quédate porque vamos a empezar, ahí les va. Primero que todo, ¿quién es Memo Mendoza? Su servilleta. Memo Mendoza, tenemos 15 años en el mercado ya, 15 años trabajando en el mercado, hemos empezado desde abajo, mi gente, así como ustedes quieren iniciar, nosotros empezamos vendiendo las piezas que salían de casita, las cosas que nos regalaban por ahí la mamá, la tía, juntábamos las piezas, y las vendíamos en el tía. Así fue como empezamos en Paca Nueva Mendoza, empezamos a vender poco a poco las piezas que estábamos sacando, nos dimos cuenta que era un gran negocio vender la ropa usada, y entonces empezamos a vender pues un poquito más, ¿y cómo hacíamos esto? Pues nos íbamos a los localitos, o a los puestecitos en los tía, en los tía grandes, a comprar la paca, bueno a comprar ropa de la paca, ¿verdad? Que nos dejaban descremar a veces, o a llegar a jalarte las piezas, ahí con las señoras también que van a hacer lo mismo, y empezamos a juntar un poquito más de piezas y las llevábamos a vender. Comprábamos piezas que nos costaban 15, 20, 25 pesos, 30, 50, y las dábamos, no sé, 10, 20 pesos más caros. Es lo que hacíamos al principio en Paca Nueva Mendoza. Finalmente empezamos a ver que el negocio estaba creciendo bien, y bueno pues, como todo, ¿no? Si algo empieza tienes que darle más y más y más. ¿Qué hicimos? Nos empezamos a meter más acerca de lo que es cómo traer una paca. La primera vez, me acuerdo que trajimos una paca, una paca, logramos traer desde Estados Unidos hasta acá. Era la alegría aquí en casa, ¿por qué? Porque era poner la confianza en alguien que no conocíamos, el dinero completito de lo que estábamos juntando, de todo lo que teníamos ahí poco a poco, ¿para qué? Para poder traer una paca. Llegó la paca, bendito Dios, la vendimos rápido, nos dimos cuenta pues que el precio bajaba mucho, y bueno pues empezamos a vender más, ajá. Al día de hoy contamos con varios puestos en tianguis, ¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente eso sigue siendo el pan de cada día y como que comemos gracias a Dios. Sin embargo también empezamos a hacer lo que es la venta al mayoreo de pacas, pacas completitas como estas. Entonces aquí es donde vamos a pasar a la otra parte para que sepas qué es una paca. Una paca de ropa americana o de ropa canadiense, finalmente se arman en Estados Unidos o en Canadá. Al igual que aquí en México la gente cuando ya no tomamos la ropa, la sacamos, igualmente lo hacen allá. La ventaja es que allá tienen mucha ropa, de buenas marcas, de buena calidad, ¿por qué? Porque tienen otro proceso y otro control de calidad que para que entregan al país, ¿sale? Entonces la ropa es buena, cuando sale ahí la ropa está muy bien. Aparte la gente cambia muy rápido de ropa por la posición económica que ellos tienen. ¿Qué hacemos en Estados Unidos o en Canadá? Se recolecta toda esa ropa que sacan a la calle, que tiran, que dan en colectas, que dan en una donación, que haga una tienda liquida y entonces jalamos toda esa ropa, la compramos completita y compramos por así que por libras completísimo, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos en ese momento? Hacemos una división de la ropa. Este es el trainer, nos llega el trainer con la ropa, descargamos toda la ropa así como viene y entonces ¿qué es lo que empezamos a hacer? A ver, claseatela. Las personas que están ahí descargando la ropa para hacer las pacas, se llaman claseadoras. Las personas, ¿qué es lo que van a hacer? Van a sacar piezas y dicen, a ver, aquí llegó el cantenedor completo, todo lo que es hombre acá, todo lo que es mujer acá, todo lo que es niño es acá, ¿vale? Hombre, mujer, niño, va, 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 así como viene, hombre, mujer, niño, hombre, mujer, niño, así como va saliendo, ¿ok? Una vez que se separó toda la ropa, entonces la claseadora pasa a la otra parte, que es clasear la calidad, ¿sí? Ya claseamos la categoría mixta de hombre, mixta de mujer, mixta de niños, ¿por qué? Porque le vendamos como venía, ¿vale? Entonces, vamos a pasar ahora a clasear por segunda vez. ¿Qué vamos a hacer? Por lo regular, cuando compramos así, viene invierno y verano junto. Entonces nosotros decimos, ¿sabes qué? Estamos en verano, sácate verano. Entonces, todo lo que está aquí se va a dividir en dos temporadas, invierno y verano. Entonces, a ver, chamarras para acá, playeras para acá, ¿no? Todo lo que sea pesado de un lado, entonces ya sacamos dos temporadas de lo que es la mujer, ¿ok? Ya sacamos dos temporadas. Ahora, ya cuando vamos a pasar a la otra parte, entonces decimos, ahora sí, sácatela, sácate lo que es mujer verano, ¿ok? Perfecto, entonces, ahora viene ya lo que es la claseada de categoría, ya se sacó, ahora vamos a sacar la calidad. Calidad que es premium. La calidad premium es la más alta. Que viene ropa, que es seminueva y nueva sin etiqueta. Que es seminuevo, igual que cuando tú vas a comprar un coche concesionario, lo mismo, que te dicen, ¿está seminuevo? Sí, ya tiene 10 mil, 30 mil, 50 mil kilómetros, pero el carro sigue estando en muy buenas condiciones. Lo mismo es la pieza. Sigue estando en muy buenas condiciones, entonces por eso la vamos a trabajar de esa manera. Se va a llamar premium, ¿ok? Seminuevo y nuevo sin etiqueta. Después, una calidad de abajo es la 1. 1 es seminuevo y usado, ¿ok? Y luego viene la 2, usada en buenas condiciones, con efectos, y luego la 3 y la sucia, ¿ok? Así es como se trabaja. Esas son las calidades que se trabajan. Así es como se trabaja, ¿ok? Hay quien le pone como quiera, ¿sí? Que le pone premium boutique, que le pone premium diamante, premium doble oro, premium golden, como alguna vez la llamamos. Cada quien la pone como quiera. Pero finalmente es así como se clasea en una bodega. Premium 1, 2, 3. Así es como se clasea, ¿ok? Esas son las calidades. Categoría, recuerda. Categoría es, ¿qué es lo que viene adentro de esta paca? Calidad es, ¿qué tan nueva viene la ropa que viene adentro de esta paca? Ahora, vamos a extendernos un poquito ahí para decirte lo que es el peso. Todas las pacas se van a trabajar por peso. 100 libras, 200 libras o 1000 libras, ¿ok? 100 libras equivale a 45. Esta es una paca de 100 libras que son las más comunes. Es lo más común que trabajamos. Paca de 100 libras, 45. ¿Cuántas piezas vienen aquí adentro? No lo sé con exactitud. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos trabajando es el peso, ¿sale? Es el peso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que lo que va a pasar es que tenemos un aproximado de piezas que viene aquí, más no tenemos la cantidad correcta o exacta de piezas, porque estamos trabajando de el peso. Así es que, bueno, quedó ya claro lo que es calidad, que ya le aclaro lo que es categoría, quedó ya claro lo que es el peso, cantidad de piezas, ¿vale? Y ya te quedó claro lo que es invierno y verano, ¿vale? En el siguiente video, que viene más adelantito, dale ahí al siguiente video, vamos a trabajarte lo que es ya la forma de trabajar la venta de la paca, ¿ok? Formas de vender la paca. Así es que, bueno, si quieres saber más del negocio, antes de que hagas una inversión conmigo o con quien sea, tienes que ver estos videos. No hagas inversiones a lo tonto, no hagas negocios a lo tonto, ¿vale? Así es que, bueno, mi gente, Meo Mendoza, aquí estamos. Éxito.